Mi saludo en primer lugar a cada uno de ustedes y a todos los que nos acompañan y al pueblo peruano. Primero, decirles de que el hecho de estar acá es una muestra real, objetiva, de la voluntad política que tenemos de emprender y desarrollar la segunda reforma agraria y este proyecto de la calzada es parte de la segunda reforma agraria. No pueden haber tierras abandonadas, suelos desocupados, cuando tenemos que por su mismo costado pasa la riqueza híbrida, pasa el recurso humano, pasa el recurso natural, donde la podemos hacer propio de nosotros para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo peruano. En este valle hermoso, el Valle de la Leche, que no solamente le para la olla a la región de Lambayeque, sino que también comparte su riqueza con mi región. De la sierra vienen las papas, vienen otros productos, viene la leche, viene el queso y de acá hay que llevar el arroz, hay que llevar la sandía, hay que llevar la soya, hay que llevar muchas cosas. Pero si no hay agua, esto ya no se puede llevar. Entonces tenemos que asegurar que nuestro valle, nuestros suelos, más que nunca hay que potenciarla. Yo agradezco este gesto donde tenemos que deponer algunas actitudes que no le hacen bien al país. Y saludo la presencia de los congresistas. Y qué bien que se diga esto ante el país, ante la región, ante el pueblo que nos eligió. Y que dejemos al lado de decir una cosa frente al pueblo y que por debajo estemos buscando cómo negociar para aplastar un botón rojo. Tenemos que ser coherentes y decirle que el Perú no necesita al Congreso, al Presidente, a los ministros, al alcalde y al gobierno regional. En ese marco, yo saludo esta predisposición conjunta de los tres niveles de gobierno. Y a estos tres niveles de gobierno tenemos que darle una sola mirada. Y esa mirada es al desarrollo agrario, al desarrollo agropecuario. Esa mirada también es ver los grandes problemas como los problemas que tiene Pacora. Los problemas de la contaminación de su recurso tan importante como el recurso del agua. Echarle una mirada también al sector salud y a la educación, que desgraciadamente hace muchos años nunca hubo la intención, ni la mínima de intención, ni la mínima voluntad de invertir seria y en forma responsable de la educación peruana. Cuando la calzada se haga una realidad y tenga las familias alimentos seguros, frescos, habremos hecho también en conjunto y en forma simultánea una lucha para acabar con la anemia y la pobreza y las grandes desigualdades de esta región. Tenemos que resolver los problemas en forma conjunta, porque cuando estamos unidos, nosotros somos más fuertes que los problemas. No le demos más tregua a las grandes desigualdades, a estas brechas que siempre hemos estado preocupados por cerrarla. Cuando vemos a un agricultor que le echa semilla la tierra y que viene una sequía, cómo se siente ese agricultor, se ve frustrado. El Perú, la población, los ciudadanos no comen discursos, no se alimentan de ideologías. Entonces, el ciudadano necesita tener garantizado un pan en su mesa. El ciudadano necesita tener un centavo en su bolsillo. ¿Y cómo la vamos a hacer? Transparentando las cosas y trabajando sin corrupción ante el país. Y la tenemos que hacer caminando juntos. Yo exhorto que la instalación de esta mesa no se haga solamente en el papel, sino que se dé cuenta permanentemente a la población y se diga, en esto estamos avanzando, de esta forma estamos trabajando. Y si los que somos parte de esta mesa solamente vamos a hacer acto presencial, es mejor decir que no estamos en la capacidad de hacerlo, dar un paso al costado y que venga la persona que sí tiene la voluntad de hacerlo. Cuando escuché a la señora ministra decir, voy a ir a Pacora, hay una reunión tan importante como ver el tema de la calzada, le manifesté. Así como el tema de Chavimochi, así como el tema de Arequipa, así como estos temas tan importantes, es importante y muy importante para Lambayeque el proyecto de la calzada. Y echemosle una mirada a Olmos, señora ministra, que es importante también para que los hermanos de la región entendamos de que la agricultura es la fuente de vida. La agricultura es garantizar a las generaciones, no solamente su sobrevivencia, sino también garantizar a que sigamos luchando para las futuras generaciones, personas, jóvenes y sociedades sanas y limpias. Señor gobernador, yo la espero el día miércoles en mi despacho para ver temas también de la región. Y ojalá si el resto de autoridades de Lambayeque nos acompañan los congresistas, ahí vamos a estar. Y las nuevas autoridades también electas de la región de Lambayeque, vamos a aperturar un espacio, vamos a abrir una agenda cuando nos sentamos a conversar con ustedes. Debo concluir diciéndoles de que solamente los espacios de diálogo vamos a sacar adelante al país. Yo no quiero entrar más en temas de carácter netamente político, porque ya más de un año que hemos venido nosotros haciendo el inmenso esfuerzo de bajar a las regiones, llevar los ministros a consejos descentralizados. Y siempre han habido una intención de querer bajarse a este gobierno cuando tiene una línea horizontal, un trabajo permanente con el pueblo, desenmascarando muchas cosas. Pero creo importante también decirles de que así como sentimos en carne propia. Y la confrontación política que le hace daño, no a Pedro Castillo, le hace daño al pueblo peruano. Y debo ser claro y decirles de que sí es cierto que hoy estamos totalmente dispuestos a ser un gobierno de la verdadera descentralización. Destinar los recursos a cada provincia, a cada distrito, a cada región, a cada pueblo, aunque a algunos no lo sientan y no quieran verla así. Es importante que las autoridades dejemos de ver al pueblo por debajo del hombro. Y es importante sentir que a la autoridad no se le hinche el pecho de orgullo político, sino más bien se disponga y sirva al pueblo. Se disponga y esté al servicio de la población en todo lo que corresponde al pueblo peruano. Y en ese marco, permítanme decirles a cada uno de ustedes, de que también vamos a ver de qué manera le damos una respuesta a Lambayeque y de una vez saldamos esta situación de la Universidad Pedro Ruiz Gaya. Y seguimos acá de pie, firmes, encarando los grandes problemas que tiene el país, con transparencia. Y también para seguir afrontando a estos graves flagelos del hambre, de la miseria, de las grandes desigualdades. Pero quiero dejar en claro también que hay personas que toman el nombre de un ministro, del presidente y llegan a algunos estamentos del Estado, sacan réditos personales o de grupo. Quisiera que nos ayuden a identificar, porque a eso hay que sancionarlas de verdad. Lo dije desde un principio, lo haremos hoy, lo hicimos desde el primer día de nuestra gestión, promoviendo el diálogo y el consenso con los actores políticos y los actores sociales, poniendo por delante los intereses del país. Y hoy, poniendo por delante los intereses del Valle de la Leche, de Pacora, de la región de Lambayeque, porque nosotros hemos recorrido estas zonas, sabemos cómo sacar adelante a nuestra familia. Yo he venido en condición de peón, a Ferreña, por la zona de Pueblo Nuevo, a sembrar el arroz, y sabemos cómo se cultiva. Y es que siento en carne propia que no puede haber un desarrollo agrario si no hay agua. Si no hay agua, no hay agricultura, si no hay agricultura, no hay alimento. Y si no hay alimento, hay anemia, hay pobreza, hay desigualdad. Dejamos entonces, espero que sin ninguna traba, sin ningún pero, esta mesa instalada para sacar adelante el desarrollo agrario y la calzada, como decíamos, y recogemos el día de hoy en la mañana. Antes había la organicidad, el compromiso de la, impulsando que se desarrolle y que se haga realidad este gran proyecto de la calzada, pero no había voluntad política. Ahora hay voluntad política y espero que las organizaciones estén a la altura de las demandas del pueblo y a la inquietud de la población. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. La calzada se hará realidad. Un abrazo. Muchas gracias, compañeros y compatriotas.